Se generó una intensa movilización de unidades de emergencia sobre la avenida 5 de Mayo y la calle de Palma. Esto debido a un aparatoso accidente donde se ven involucrados una camioneta de color gris y una motocicleta de la policía auxiliar donde viajaban dos elementos los cuales resultan lesionados, mismos que son atendidos por paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas y trasladados hacia el hospital más cercano. La circulación se encuentra cerrada momentáneamente para facilitar las maniobras. Ya la persona que viajaba a bordo de esta camioneta de color gris ha sido trasladado hacia la agencia del Ministerio Público. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.